Que la bendición del Eterno esté en tu vida en este día y te dé paz. Vamos a tener un estudio de Isaías capítulo 26 y el verso 9. Y vamos a tocar algunos otros pasajes de la Biblia para entender lo que es madrugar a buscar el rostro del Eterno. Este es un tema que a muchos no les gusta. No les gusta que le digan que tienen que dejar su comodidad, dejar la carne y levantarse a buscar al Señor de madrugada. A buscarlo, despertarse temprano y tener un tiempo de intimidad, tranquilo allí, en algún lugar especial elegido para estar con Él. Muchos piensan que solamente llenándose de mucha palabra y de mucha sabiduría, buscando y buscando, es realmente lo que el Eterno anhela. El Eterno no se va a impresionar por tu conocimiento y por lo mucho que sabes. Tampoco te va a dar un aplauso y va a decir, wow, qué bien, cuánto has aprendido, mi hijo. No, Él lo que desea es una intimidad contigo cuando tú le buscas de todo corazón. Para Él es mejor buscarle, tener una intimidad que es tener mucha palabra y mucho conocimiento. Porque Él te ama y eso es lo que Él quiere de ti. Él anhela que tú vayas y te levantes y le busques en la tranquilidad de la madrugada. Y Él te va a bendecir totalmente con bendiciones espirituales a muy, muy grandes niveles. Pero para esto hay que sacrificar la carne. Y casi nadie, muy pocos, se levantan temprano a buscarle. Y no saben de la maravillosa experiencia que se están perdiendo y del crecimiento espiritual y de la sabiduría que el Eterno entrega a esas horas de la madrugada. Que no la va a conseguir jamás en ningún instituto por muchos años que estudia. Pero eso es algo muy difícil para que un pastor, un líder, un creyente se levante. Lo hacen un día, dicen, sí, sí, es verdad, lo voy a tener que hacer y luego no lo hacen más. Yo te invito a que seas constante, que seas de un solo ánimo, decidido y que hagas voto al Eterno. De tacar un tiempo en la mañana, una hora específica, una cita con Él en un lugar específico de tu casa. Para que veas la diferencia que va a ser en tu vida a niveles increíbles. Es un consejo que siempre le doy a mis hermanos, pero muy pocos lo toman. Espero que tú lo tomes en este día. Entonces vamos a ver, dice aquí, Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. Este es el profeta Isaías. Él está diciendo que con su alma desea, lo desea, cuando se va a dormir, se acuesta pensando en él, esperando esa madrugada para buscarle en la quietud de la noche. Dice, mientras este espíritu, mi espíritu de vida, esté dentro de mí, yo esté vivo todavía, yo voy a madrugar, a buscarte. Amén. Mientras tenga vida, ese es mi anhelo y mi deseo. Y cuando es así, Él te llena. Él te llena con la unción del santo, con la unción, con la santidad, con la sabiduría. Amén. Entonces, vamos a ver, podremos decir, oh, solamente Isaías. No, podemos encontrar a muchos otros en las Escrituras que también lo hicieron. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo? Aquel que dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y el cual debemos imitar en todo. Marcos 1, 35. Yeshua dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Yeshua se levantó y salió de la ciudad a un lugar desierto y allí se puso a orar. Amén. Entonces, nuestro Mesías también se levantaba de madrugada a buscar al Eterno. Si Él lo hacía, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Amén. También David, Salmo de David, un hombre con un corazón conforme al del Eterno. No porque Él era bueno, sino por obediente. Aún en su pecado se arrepentía con dolor. Y eso lo podemos ver a través de sus Salmos. En el Salmo 57, 8 y 9 dice, Despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Amén. Entonces, también en el Salmo 63, 1 dice, el mismo David, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene fe de ti. Mi carne te anhela. Amén. Ese es un tiempo de encontrarse con el Eterno. De madrugada. Él está diciendo, eres tú. De madrugada yo te voy a buscar todos los días, porque este es mi tiempo de encuentro contigo. Amén. Ese es un tiempo de experimentar la presencia del Eterno. De ser guiados y de ser enseñados como los discípulos, aprendiendo del Maestro. Amén. En Mateo, capítulo 5, verso 6, dice la palabra, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y muchas veces no entendemos qué es ser pobres en espíritu. Aquí no se está refiriendo que sean pobres, de que no tengan dinero. Tampoco está diciendo que sean, espiritualmente estén caídos, ni estén malos. Aquí está hablando del espíritu del hombre. Que sea pobre en el espíritu. Es estar desesperados por obtener más. Tener hambre del Eterno, de Dios. Estar hambriento espiritualmente. Dejando atrás lo viejo y anhelando cosas nuevas de él. Que tiene tanto para dar. Mientras más lo buscas, más te das cuenta de lo poco que eres. Y de lo grande que él es. Y de lo mucho que lo necesitas. Empieza tu fe a crecer. Empiezas a confiar más en él. A conocerle. Cuando te lleguen las pruebas, la vas a pasar tan fácil. Amén. Porque estás fortalecido en tu tiempo de intimidad. Porque tienes hambre de él. Y te quieres llenar de él. Aparte de eso, te vuelves humilde. Ser pobre en espíritu es ser como niños. Humildes. Te das cuenta de que no sabes nada. Que tú necesitas tu padre que te enseñe. Reconoces que le necesitas cada momento. No empiezas a envanecerte por el conocimiento adquirido en un instituto. O porque te has tomado todos los cursos y todos los libros que te has leído. No. Te das cuenta de lo poco que sabes. Y que eres como un niño que necesitas ser llevado de la mano. Confiando en él. Alimentado cada día por el eterno. Estos son los beneficios de buscarle de madrugada. Y dice aquí en Mateo 5.6 que de estos, de estos hambrientos, de estos humildes, de estos que son como niños, que no se embanecen, que saben que lo necesitan a él. De estos que están dispuestos a ser obedientes porque son humildes, son como niños y están buscándolo. Dice de estos, es el reino de los cielos. Es de ellos. Entonces, vemos también en la palabra que Pablo imitaba a nuestro Mesías. Dice en 1 Corintios 11.1 Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Yeshua. Amén. ¿Qué creen? ¿No piensan ustedes que Pablo también se levantaba de madrugada y se retiraba a un lugar solitario para orar y conectarse con el Eterno? ¿No dice él que cuando vayas a orar, cierre tu puerta y que hables a él cerrado, allí tú y él solos? Amén. Efesios 5.1 dice, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. En 1 Juan 2.4 El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Hay muchos que claman decir tener la verdad, pero no guardan los mandamientos. Dicen que el Eterno, que Yeshua vino y los abolió, no los guarda. Dicen que no, que él los resumió a dos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero para tú amar a tu prójimo debes cumplir el restante de los mandamientos. Y para amar al Eterno también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de estos dos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, hay muchos que dicen que le conocen, pero si no guardan el mandamiento, la verdad no está en él. No son libres todavía. No conocen la verdad que transforma. Aquella que te motiva a buscar lo de madrugada, a ser pobre en espíritu, a heredar el reino de los cielos. Tenemos que ser obedientes a su palabra. El que guarda su palabra, ese va a recibir la verdad. En el verso 6 de 1 de Juan dice, El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como Yeshua anduvo. ¿Cómo anduvo él? Cumplió los mandamientos, fue fiel, le buscaba de madrugada, sirvió. O sea, él no vino a que le sirvan, porque él era grande, siendo él, el mismo Elohim, el mismo Dios. Él dijo, yo vine a servir y no ser servido. Él le lavó los pies a los discípulos. Pero hoy, hoy, nadie quiere servir. Quieren que le sirvan. Y mientras más estudios y más grandes son en el ministerio, otros le sirven. No tienen la humildad para seguir al maestro. Debe andar como él anduvo, en humildad, buscando el beneficio de los demás, amando al prójimo, cumpliendo los mandamientos, buscándole constantemente, hasta dar su vida completamente. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por él? Ahí está. Tenemos que andar como anduvo Yeshua. En todo, imitarlo a él. Ser santos porque él es santo. Ser imitadores de él, dice la palabra. Busca todo lo que hizo Yeshua en las Escrituras y ser imitadores de él, completamente en todo, sin abolir nada. Porque él no dijo, sean imitadores de él en parte. Saquen una parte y dejen la otra. No, él dijo, ser imitadores de mí. Ser imitadores de él. Anda como él anduvo. Camina como él caminó. Amén. En todo, en todo. Desde el principio hasta su muerte, hasta el fin. Estar dispuesto a no negar tu fe y estar dispuesto a dar tu vida por él. Incluso tu vida por alguien, así como él lo hizo, que dio su vida por nosotros. Hoy en día hay muchos que han dado su vida por otros cuando están llevando el Evangelio y la palabra de salvación y de paz en el mundo. Que sea así en tu vida y que sea así en la mía. Que el Eterno nos bendiga y que su luz resplandezca en nosotros para alumbrar al mundo que está tanto en tinieblas, en este tiempo tan difícil. Amén. Paz, Shalom, Amén.